Puntualmente en este ensayo está el hirio de 7917, BT Triple Pro, y el 7784, BT Triple Pro. Están en dos densidades, con 80.000 plantas y 50.000 plantas, y bueno, observamos cómo es el comportamiento en general. Comentanos cómo es el vínculo entre lo público y lo privado, el aporte que ustedes hacen como empresa privada a la universidad. No, siempre es muy importante porque la mayoría de los técnicos que estamos trabajando ahora en la parte comercial, venimos de la universidad, y en el momento que nosotros necesitamos algo de información es muy bueno que la universidad la genere, porque es como, o sea, es un dato imparcial, por ahí si las empresas generan esos datos, se piensa que están influenciados por la parte privada, pero al ser de la universidad tiene más credibilidad y es muy importante además para los proyectos de investigación o los tesistas, así que la verdad que me parece fundamental. Bien, ¿qué aporte hacen ustedes a la universidad? Bueno, nosotros como empresa le proveemos las semillas para que puedan realizar los ensayos y después estamos siempre a disposición para lo que necesiten, tratamos de participar en todas las jornadas que se realizan y bueno, básicamente sería eso. Ahora puntualmente es con ensayos de maíz, de híbridos de maíz. ¿Y cuáles son las perspectivas futuras en este trabajo conjunto que se hace institucionalmente con la universidad? No, siempre la idea es que de seguir participando, como te vuelvo a repetir, es muy importante la interacción público-privada, así que siempre vamos a estar apoyándolo. ¿Y qué opinión tienen sobre la realización de este tipo de jornadas? Muy importante, más que nada, bueno, para que los alumnos salgan un poco de la universidad, vean a campo los distintos comportamientos de los cultivos, y para nosotros poder generar información de manera que también el productor pueda acceder y todos los productores de acá de la zona se puedan llegar. Está bueno que sean distintos puntos, bueno, puntualmente acá alrededor del Río Cuarto, no es lo mismo la zona acá donde estamos de La Guada que al sur del Río Cuarto o que al este del Río Cuarto, así que siempre es bueno tener ensayos en distintos lugares. ¡Gracias!